Buenas noches y bienvenidos a nuestra junta informativa comunitaria de Southwest ISD. Hoy vamos a presentar el plan de cinco puntos para el reingreso a las escuelas en estas próximas semanas. Los presentadores esta noche serán el superintendente Dr. Lloyd Verstove, asistente de superintendente de currículo y instrucción Dalila García y su servidor Israel González, director del departamento bilingüe. Gracias a todos los padres de familia por su participación en la presentación del plan de reingreso esta noche. Antes de empezar, les pedimos que si suban sus preguntas al chat, vamos a juntar todas las preguntas de esta noche y subirlas al sitio de SouthwestISD.net con las contestaciones, la presentación y este video de información para todos los padres de nuestra comunidad de Southwest. Me gustaría presentarles a su superintendente Dr. Lloyd Verstove para dar la bienvenida y unas pocas palabras sobre el plan de reingreso a las escuelas. Dr. Verstove. Good, thank you Mr. González. And so I'd just like to start off this evening by sending out our appreciation to our parents for joining this Town Hall. And before we even start, I'd just like to say that for those families who have been directly impacted through this COVID event, our hearts and our prayers go out to you. And we know there are a lot of questions out there about the next school year and what happens. And in SouthwestISD we're trying to be very patient in what we do to offer our parents and our families choice and where their children go to school or if they choose to do school at home. And so tonight we're going to bring some information at a very high level. And our objective is to give our families information but also to collect questions that they may have on the website Mr. González referenced. So that when we roll our plan out here very soon that we've had an opportunity to engage in those questions and concerns from our families. And obviously this is going to be a Spanish version Town Hall only. And we appreciate our families and want to bring information to them. I'm going to hang on. I'm not really exceptional in Spanish but I'm going to hang on to the Town Hall in case there are some questions for me as we get through the information. But again I want to welcome our parents, welcome our families. You know this is your choice. We know that our families make choice and it's our commitment to deliver a really high quality education for all of our kids. And so I'll turn it back over to Ms. González. I know you can translate that and then we'll get through the presentation. En pocas palabras, gracias a todos los padres de familia que están hoy esta noche y por también por todas las familias que están afectadas por el virus. Hay muchas preguntas, sabemos y estamos todos aquí de acuerdo en tratar de proveer varias opciones a los padres. Queremos esta noche que sea sobre preguntas, información y para que la comunidad participe en el plan final de reingreso a las escuelas. El Dr. Verstof va a estar aquí a los últimos de la presentación. Si hay preguntas, por favor, súbanlas al chat. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la presentación. Debido a la transmisión comunitaria moderada de COVID-19 en San Antonio, la Autoridad de Salud Local para el Condado de Bayer y la Ciudad de San Antonio emitieron la directiva que impone restricciones a las escuelas públicas y privadas que ofrecen instrucción desde prekínder al grado 12. Debido a ese directivo, las próximas recomendaciones se tomaron a cabo en cuenta para crear el plan de reingreso de cinco puntos. Las escuelas, uno, las escuelas no deben abrir para la instrucción en persona hasta el día 7 de septiembre. Se permite la instrucción virtual, los maestros pueden usar sus aulas para proporcionar instrucción virtual siempre que no superen el 10% de capacidad de construcción en cada edificio. Cada sistema escolar desarrollará un plan escrito para reanudar la instrucción en persona y las actividades extracurriculares. Es importante notar también que el inicio de la instrucción y actividades en persona puede retrasarse aún más en función debido a la evaluación continua de las condiciones de salud en ese entonces. Vamos a hablar un poco sobre los líderes de los últimos meses, los asesores estatales y locales de educación y salud. Los líderes de división del distrito de Southwest y sus equipos se han dedicado a escuchar a los padres, maestros y personal de apoyo, así como a consultar con otros distritos escolares. Este plan de reingreso se coordinó con enfoque en las próximas áreas. Áreas de académicas con su patrocinadora principal, Dalila García y su equipo. Áreas de negocio con Brandon Crisp y su equipo. Áreas de comunicación con Jesse García y su equipo. Áreas de empleado y administración con la doctora Faye, Joanne Faye y su equipo. Y áreas de salud y bienestar con Homero Rodríguez y su equipo. Informados por esta investigación, hemos desarrollado un plan integral de cinco puntos diseñado para mantener saludables a nuestros estudiantes, profesores y personal, proporcionar flexibilidad a las familias que no pueden regresar y planificar futuras contingencias. El plan de cinco puntos se enfoca en estos cinco puntos. Uno, en prevención. Dos, informes de incidentes. Tres, opciones de aprendizaje. Cuatro, apoyo a los estudiantes. Y cinco, planificación de contingencias. Vamos a tener a Dalila García que presente sobre la encuesta que proveyimos a los estudiantes, a los padres de familia y al personal. Sí, gracias. Hicimos una encuesta al personal y aquí vemos una gráfica de cómo el personal administró esta encuesta donde el cuarenta y cuatro por ciento del personal ha decidido había entonces tomado por consideración si es que iban a regresar al trabajo en los salones y el cuarenta y cuatro por ciento indicaba que estaban dispuestos y listos a regresar. Igual hubo el treinta y cuatro por ciento que indicó que todavía no había decidido así como vemos cómo han entrado a las decisiones de nuestro personal. También vemos que el dieciséis por ciento ha indicado que ellos no están dispuestos ahorita en este momento a regresar a los salones. Igualmente se les preguntaba al personal de qué manera se sentirían ellos más seguros que es lo que tendría que proporcionar el distrito para que ellos se pudieran sentir más seguros al momento que ellos regresaran a trabajar. Y para esto tomamos y aquí ustedes pueden ver hubieron varios requisitos que ellos pedían que en caso que ellos regresaran querían un poco más de apoyo en el sentido de que hubiera protección para ellos, hubiera distanciamiento, como ya hemos escuchado, que eso es lo que se está también pidiendo en el público que se haga y la mayoría del personal le gustaría ver un aumento en los esfuerzos de saneamiento y el ruso regular de lavado de manos y de desinfectar los salones y así usted también puede ver aquí que estamos no nada más viendo abriendo las escuelas, sino que también estamos viendo cómo vamos a proveer seguridad para el personal, igualmente para los alumnos, que es nuestro más a nuestra prioridad en este momento. También hicimos una encuesta y tal vez usted fue parte de esta encuesta donde se les preguntaba usted está listo en este momento de mandar a su hijo o a su hija a la escuela y aquí vemos que vimos en esta encuesta que solamente el 77 por ciento indicaba que les gustaba la instrucción virtual como se había estado ofreciendo en la primavera y también vemos aquí que el 23 por ciento dice que está listo y dispuesto de mandar los niños a la escuela. Ahora vamos a repasar los cinco puntos de reingreso. Punto número uno, el plan de reingreso, las prácticas de higiene incluyen estaciones desinfectantes para manos a las entradas y en todos los salones. El lavado de manos es una forma simple, pero muy efectiva de prevenir la propagación de gérmenes. El lavado de manos también se integrará en el día escolar. Número dos, las pautas de limpieza incluyen los protocolos de limpieza se han incrementado y aumentados y se concentran en superficies que se tocan con frecuencia como los escritorios, puertas y armarios. Tenemos un protocolo de limpieza que se seguirá si tenemos un caso COVID positivo en una escuela o en un edificio. Número tres, el PPE que se llama el equipo de protección personal. El distrito proporcionará el equipo de protección personal aunque los estudiantes y el personal pueden traer su propio equipo de protección. La importancia de usar una máscara y cómo usarla correctamente es parte de la experiencia de aprendizaje del estudiante y se integrará en las primeras semanas de la escuela. Y número tres, la distancia social. La distancia social se llevará a cabo en todas las escuelas y edificios de Southwest. Los escritorios estarán a seis pies de distancia en las clases según sea posible y el distanciamiento social se practicará tanto como sea posible todos los días. Punto número dos, la respuesta al incidente. Si hay un incidente, ¿qué sucede en una escuela, en un edificio? Primero hablaremos sobre los protocolos de detección. Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, debemos trabajar juntos para garantizar que todos estemos lo suficiente saludable como para asistir a las escuelas. Pedimos a los padres que aseguren que sus hijos no tengan ningún síntoma COVID-19 antes de asistir a la escuela todos los días. El personal realizará un auto evaluación y verificará su temperatura todos los días y los exámenes de temperatura se realizarán a la entrada de los edificios y escuelas todos los días. Todos los estudiantes y el personal usarán máscaras de protección. Así que, ¿cuáles son los protocolos cuando un estudiante o personal de escuela ha dado positivo a COVID-19? Si un estudiante o personal de escuela ha dado positivo, le pedimos que se quede en casa y revisaremos cuándo puede regresar. Empezaremos el seguimiento de contactos para informar a todos los que han tenido contacto con el estudiante o personal de la escuela. Para aquellos que han tenido en contacto cercano con alguien que tiene un diagnóstico confirmado por laboratorio de COVID-19 también se quedarán en casa, por ejemplo, por tiempo designado, por el tiempo designado por el médico. Y también les pedimos a los padres que llamen a la escuela si esto ocurre para obtener más orientación. Punto número tres sería Dalila García. Gracias. Y ahorita nos estamos preguntando, pues, ¿qué son mis opciones de aprendizaje? Hemos escuchado que las escuelas se van a abrir o las escuelas, qué decisión vamos a tomar como padres. Y ahorita lo que les queremos avisar es de que la escuela comienza agosto 24, que ya estamos muy cercas. Estamos como a tres semanas, pero el primer día de instrucción que va a ser cara a cara, donde se van a estar abriendo los salones, sería hasta septiembre 8. Cuando se les ha avisado de estas fechas, se ha tomado, como hemos explicado al principio, se ha tomado el consejo de los comités de del estado, de la nación, igualmente aquí dentro de nuestra ciudad. Entonces hemos tomado aviso a todo ello para poder ofrecer el septiembre 8, el día donde se van a abrir los salones y siempre y cuando tomando la capacidad que se nos ofrece y se nos permite. Ahora, hay dos modos de aprendizaje. Ya experimentamos en la primavera, experimentamos con el modo virtual, de que los niños pudieron obtener la instrucción en casa y también o si no lo podemos tener cara a cara. Entonces aquí vemos la opción de cara a cara. Lo que se nos está pidiendo que es el estudiante cuando ingrese al edificio serían cinco días a la semana, pero para esto tenemos que ver la capacidad y aquí podemos ver el ejemplo de que vamos a comenzar en septiembre 8, solamente el 10% sería la capacidad en cada edificio, se nos está permitiendo el 10% y eso también incluye el personal, que serían los maestros y todos los que estaban dentro del edificio. Entonces ahorita estamos viendo los números de cada edificio, qué es lo que la capacidad de cada uno de ellos y se está haciendo preparativos para ello. La siguiente opción, que es la opción que viene agosto 24, es la que queremos prepararlos a todos y para prepararse usted en casa sería, tengo yo mi iPad, tengo yo el modo donde mi niño pueda obtener su instrucción virtual. Ahora la instrucción virtual, ahorita se les está diciendo que va a ser de una calidad mucho más diferente, no que no hubo calidad en la primavera, sino que fue un cambio repentino. Ahora hemos tomado el tiempo para prepararnos aún mucho más. Entonces los maestros van a estar en vivo, siempre cada día a esa misma hora se va a estar ofreciendo la instrucción en vivo. Igualmente queremos que los padres sepan de que queremos escuchar sus comentarios y usted como padre también necesitamos que durante el tiempo de la instrucción virtual, usted sea una gran parte de ese aprendizaje también en casa, porque queremos que cada niño haga a diario, tiene que entregar sus trabajos. Y eso va a ser la única gran diferencia, porque la primavera no se les pidió eso y ahora por el estado se nos está pidiendo que entreguemos a diario, se entreguen trabajos de lectura, trabajos de ciencia, de estudios sociales y de matemáticas. Entonces se les está pidiendo a los padres que nos apoyen en esto. Gracias. Gracias, Dalila. El próximo punto sería el punto número cuatro, apoyando a los estudiantes. Con respeto al apoyo para los estudiantes, nuestra mesa directiva aprobó hace años que cada estudiante nuestro distrito tuviera acceso a una computadora para participar en línea. Esto nos permite ofrecer una computadora a todos los estudiantes de Southwest. Ofrecimos puntos de acceso en todo el distrito para el internet, sin embargo, continuamos enfrentando problemas con conectividad al internet de alta calidad en ciertas partes del distrito. Así que en preparación para el próximo año escolar, el distrito ha comprado dos mil puntos de acceso hotspots adicionales y siete mil computadoras portátiles que estarán listas para distribuir tan pronto que lleguen. El monitoreo de asistencia. Este próximo año se registrará la asistencia de los estudiantes todos los días. La división de servicios estudiantiles junto con la división de currículo e instrucción proporcionará las pautas para controlar la asistencia en la instrucción remota y en persona. Las pautas y las expectativas de asistencia de los estudiantes se presentarán a la comunidad en estas próximas semanas. El último punto, aprendizaje social. Sabemos que a través del cierre de las escuelas y la reapertura de las escuelas, sus hijos pueden estar buscando o necesitan, necesitando apoyo social o emocional. Hemos estado trabajando duro para encontrar el mejor soporte posible. El apoyo social y emocional estará disponible en las escuelas por consejeros y trabajadores sociales. Hay lecciones de orientación para todos los estudiantes en persona, también remotamente. Y nuestro plan es de que todos los adultos en el campus puedan apoyar a los estudiantes en lo social, emocional, en persona o remotamente. Próximo punto. Punto número 5 es la planificación de contigencias. Nuestro distrito está creando el plan de contigencias para este año escolar en coordinación con nuestros oficiales y pautas locales, estatales y nacionales de salud y seguridad. Cada uno de los cinco puntos en este plan requiere el trabajo en equipo de nuestros estudiantes, padres y personal. Cada departamento y división estará trabajando estrechamente para proporcionar flexibilidad para diferentes modos de instrucción mientras se enfoque en la salud y la seguridad para todos. Todos los planes finales se compartirán con la comunidad de Southwest en las próximas semanas. Los padres podrán decidir el modo de instrucción que sea mejor para sus familias. Nuestra prioridad es proporcionar entornos de aprendizaje seguros para todos nuestros estudiantes, familias y personal de Southwest ISD. Si ve en la pantalla, tenemos varias juntas comunitarias de información que se van a presentar. Su participación es muy importante. Este calendario contiene varias juntas que se presentarán con información sobre horarios escolares, modos de instrucción sincrónico o asincrónico, el repartir de computadoras portátiles, hotspots, la apertura de escuelas y información sobre instrucción virtual o en persona. Esperamos que puedan participar también en las futuras juntas comunitarias de Southwest ISD. Preguntas o comentarios. Por favor, si puedes subir sus preguntas en el chat, vamos a hacer una colección de las preguntas que vamos a presentar en la presentación de esta noche. El video en el sitio SWISD.net para todos, tenemos dos preguntas que se han ofrecido. La primera pregunta es, ¿cómo se planea la escuela detener la propagación de COVID? La escuela ha implementado diversos niveles de prácticas de prevención para ayudar a minimizar el riesgo de COVID-19 en nuestras escuelas. Es decir, prácticas de higiene de manos, distanciamiento social, uso de equipo, protección personal, limpieza y detección. Se necesitará un esfuerzo de equipo de todos los padres, estudiantes y maestros para asegurar que estemos seguros en nuestra comunidad de Southwest. La segunda pregunta es, ¿habrá una opción para los niños que con asma o otras enfermedades que se enseñan en línea en lugar de clase? Sí, todos los padres y los niños tendrán la opción de elegir el aprendizaje remoto o virtualmente o en persona. También puede contactar a Valerie Maldonado, la directora de servicios de salud, si tiene alguna pregunta específica. El número es 210-622-4453. Estamos ya para compartir lo último de nuestra presentación. Le queremos dar la oportunidad a Dr. Verstov que nos diga unas pocas palabras para terminar y dar las gracias por su participación esta noche. Dr. Verstov? So, there's a few things Mr. Gonzalo really want our families to to really know. August 24th, will remain our our first day of school. And the way our plan is moving forward right now it looks like that 99% of our students will be in a remote environment for the los primeros dos meses en Labor Day, que para los que se han elegido face-to-face, la primera oportunidad ahora es en septiembre del 8. Así que es lo que estamos planando para empezar el año. Estamos tratando de ser muy paciente en Southwest ISD porque hay dos competidores con el estado y el nivel y el nivel local, el nivel local y las decisiones están cambiando día a día, y estamos tratando de filtrar por eso antes de realizar el plan out. Pero cuando lo hacemos el plan out, luego de esta semana, será disponible en nuestra web y en translation, y sabemos que hay más preguntas, así que vamos a volver a hacer más town halls later. El objetivo de esta mañana es para obtener información de los padres, para obtener sus propios iniciales, sus propios iniciales, para obtener sus propios iniciales, para poder enrollar en nuestro plan. Gracias, Dr. Verstapp. Por seguro que vamos a abrir las escuelas el día 24 de agosto. El día 24 de agosto, por las primeras tres semanas, la instrucción va a ser virtualmente casi 100%. Va a haber quizá algunos estudiantes que van a presentarse, pero por empezar el año, el día 24 de agosto, la primera vez que se va a poder ofrecer la instrucción en persona, sería el día 8 de septiembre. Esa información, los planes finales, todo se va a presentar en estas próximas semanas. Vamos a subir toda esa información al sitio de Southwest ISD. Por favor, asegura que vaya a los sitios, a las redes sociales de Southwest ISD, de Facebook, de Twitter, para recibir más información. Así que vamos a empezar el año, el día 24 de agosto, 100% virtual, hasta el día 8 de agosto. Otros planes y cambios se tomarán a cabo con las decisiones que se hagan aquí localmente con todos los líderes aquí del distrito y los líderes aquí locales de San Antonio y del estado. Muchísimas gracias a todos los padres, por parte del distrito aquí de Southwest ISD. Por favor, todavía siga subiendo sus preguntas al chat. Invitamos a todos los padres que participaron en esta junta, que también puedan participar en las próximas juntas. Va a haber más información y detalles en estas próximas semanas. Y esperamos que si necesita más información, también cada escuela tiene su sitio propio de internet para que encuentre información sobre los horarios escolares, los planes finales de reingreso y también otras cosas que son importantes para la apertura de este año. Muchísimas gracias a todos los padres de familia. Tengan buenas noches. Gracias a todos los que presentaron esta noche. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Isabel. 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 Gracias, Isabel.